Ernesto ha tenido una oportunidad, me parece, única, porque el de llegarse a Malvinas, el de poder realizar una crónica, el de poder hacer un trabajo periodístico allí, el de poder también incluso plasmarlo en un libro, es también creo que es un anhelo de muchos periodistas. Sin duda que sí, estar ya nomás en las Islas Malvinas debe ser muy fuerte, sin duda, él nos va a compartir su experiencia, pero bueno, la verdad que es un trabajo muy bueno. Exactamente, y a raíz de una beca de la Fundación Gabo, pudo realizar esta tarea, y que no solamente se concentró en Malvinas, sino también en Inglaterra, un trabajo realmente encomiable que nos va a contar el propio Ernesto Pico, que hoy está acompañándonos. ¿Cómo te va Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, ahora un poco asustado. Bienvenido. Está el club de fans en el otro lado, así que mandarle saludos. Te están mirando, Ernesto. Un saludo para tu club de fans. Un saludo para la gente. Se bulen del otro lado. Pero qué experiencia está Ernesto, ¿no? Sí, 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 muy fuerte. La verdad que sí, yo tenía, yo había ido por mi propia cuenta, la primera vez en 2018, había escrito algunas cosas de Malvinas, porque mi interés siempre ha sido tratar de contar la historia de los isleños, ¿no? Porque siempre nosotros, cuando hablamos de Malvinas, hablamos automáticamente de la guerra. Ya han pasado casi 40 años, nosotros sostenemos reclamos soberanos, que es válido, es valioso, es importante, es inclaudicable, pero tenemos problemas de que no sabemos qué hay ahí. Si yo te digo, decime tres deportistas políticos de Inglaterra o de Brasil, entonces vos me vas a decir, pero te digo de las Malvinas, y nadie sabe quién está ahí, qué hacen, qué pasa, cómo es la vida, no se sabe nada. Nosotros reclamamos un lugar que no conocemos. Y siempre me ha llamado poderosamente la atención ese tema. Entonces, yo ya había hecho alguna vez en el diario, alguna vez entrevistas a isleños por mail, a la distancia. Había intentado ir una vez y me quedó a varón en Chile, a mitad camino en el 2010, porque en el 2010 todavía había que ir por Chile, no se podía, no paraba el vuelo en Río Gallegos. Entonces, y tenía eso como una deuda pendiente y en el 2018 pude ir por primera vez. Ahí he estado una semana, ocho días, trabajando en entrevistas, con funcionarios, con trabajadores, con gente común, y publicamos una primera crónica en Revista Amfibia en junio de 2018 y con eso después presenté la propuesta para la beca Michael Jacobs, que es una beca que se entrega una vez por año a un periodista de Iberoamérica con algún proyecto que tenga que ver con crónica viajera y con tal historia de este tipo. Y toda la suerte de ganarla entre muchos candidatos de toda Latinoamérica y de España. Y eso me permitió volver a ir en abril de este año a las islas y en julio y agosto en Inglaterra y en España también, porque parte de la beca implica hacer una estancia en la casa de Michael Jacobs, en Frailes, que es un pueblo de Andalucía, donde él vivía y escribía. Ahora, ¿con qué te encuentras en esta experiencia? Porque uno cuando va de por sí ya decir Malvinas es fuerte, ¿no? Totalmente. ¿Y encontrarse allí? Te encuentras con que no hay nada de argentino ahí. Lo primero que te choca, ¿no? Uno está acostumbrado a decir Malvinas Argentinas, y vos llegas y no hay nada de argentino. No hay nada de argentino. Salvo cuando vas al cementerio de Darwin. Pero se maneja por la izquierda, la gente habla en inglés, están viendo los canales de televisión de Inglaterra, la radio, que es la radio de la base militar, es en inglés. La comida, la comida de allá, que viene de allá, la traen de allá y es más cara. Y puerto, ellos le dicen puerto de Stalin, no sé si es un puerto argentino, es más caro en algunas cosas que Londres mismo, o que tienen que traer los productos de allá, porque no vienen por aquí. Claro, sería más cerca, pero bueno. Entonces es una cosa muy extraña, pero a la vez algo que pasó en Malvinas en los últimos años es que ellos son un pueblo que después de la guerra del 83 han tenido un despegue económico brutal, porque Inglaterra ha gastado mucho dinero en reconstruir, y ellos estaban prácticamente abandonados por Inglaterra. De hecho, Argentina ya estaba recuperando diplomáticamente las islas hasta que deciden ir, la junta militar y garantir la guerra, innecesariamente. Inecha a perder todo. Inecesariamente. Y después de eso, Inglaterra vuelve la mirada a las islas, aprovecha la oportunidad geopolítica, construye la base, los isleños venían reclamando la nacionalidad británica que no la tenían, no se la otorgaban, después de eso se la dan, y crean un proyecto de desarrollo económico que tiene que ver con la industria de la pesca. Crean una zona de conservación de 200 millas, para la cual pescan ellos, pero sobre todo, de lo más importante, cobran licencia a barcos pesqueros, todo el mundo que ya pescaban ahí, porque es una zona de recursos naturales, una de los reservorios más importantes del mundo de Calamar. Y eso se exporta a Europa, y es un producto premium en Europa. Y barcos de todo el mundo pagan licencia con mucha plata, y los tipos se han vuelto millonarios. En el 2017 estaban en el segundo lugar del ranking de PBI per cápita en el mundo más alto de Inglaterra, que Estados Unidos, que Finlandia. En una comunidad de 3.000 habitantes. Hay mucha plata para dividir entre pocos, pero tienen una vida de un altísimo nivel. ¿Y cómo es la vida ahí? ¿Las actividades? ¿Qué hacen? Aburridísima. Toman. Empiezan a beber a las 4 de la tarde, como buenos ingleses, cualquier día de la semana. Yo me he metido en un bar ahí un martes. Cerveza, obviamente. Cerveza, whisky, sí. Bebidas fuertes también. Y hacen mucho fe. Claro. Son de buen beber. Son de buen beber. Ah, claro, claro. Pero tienen muchas actividades comunitarias. Porque la verdad, vos imagínate, que están en una isla de 12.000 kilómetros cuadrados, en un pueblo que tiene 2,5 kilómetros cuadrados, es muy pequeño. No sé si el San Germán no es más grande que el puerto argentino. Y viven ahí 2.000 personas en el pueblo. Y hay otras 1.000 docentes que están dispersas, digamos, en lo que ellos le llaman el campo. Y viven. Y es muy difícil salir. Hay un avión una vez por semana. Es carísimo. Entonces viven. Porque imagínate, viven en una aldea. Que hay mucha plata. Hay muchos niños, jóvenes, o más bien personas mayores. Pero hay un edad de 32 años. Hay de todo. Uno de los problemas sociales que ellos tienen, nosotros acabamos de publicar, me empezó a salir esta semana algunas crónicas, que son avances del trabajo que venimos haciendo, uno de los grandes problemas sociales que tienen es el abuso sexual infantil. Sí. Gravísimo. Ellos no tienen cárceles, tienen 12 presos por abuso sexual infantil en una comisaría. Me tocó verlo a mí que estaban ahí. porque están investigando casos antiguos de violaciones y abusos intrafamiliares que han ocurrido en los últimos 20 o 30 años. Han traído un experto de Inglaterra a hacer entrevistas por casos que habían sido denunciados o no y que habían tenido lugar mucho tiempo atrás. El tema delictual, digamos, es ese. Es ese, porque después no hay robo, no hay violencia, no hay nada. El tema de la educación. El tema de la educación es muy interesante porque ellos tienen una escuela primaria, una escuela secundaria, y cuando vos llegas a los 15, 16 años, que terminas, digamos, el segundo nivel, si vos tienes guardia, no te recibes. El Estado isleño, porque ellos son autosustentables económicamente para todo el presupuesto y los gastos, salvo para defensa, ¿no?, que las ganan las bases de militar, pero el propio Estado isleño le paga a cualquier estudiante que se recibe todos los gastos para hacer su estudio universitario en Gran Bretaña, todo el tiempo que estén, la universidad, el viaje, la manutención, todo allá, el Estado, ¿no? Claro, claro. Así que, y cualquiera. Estamos viendo ahí imágenes de lo que es Malvinas, ¿no? Bueno, pocas vistas, pocas veces vistas, quiero decir, ¿no?, estas imágenes. Sí. Esta zona, ¿qué es la que va a hacer? Bueno, eso... La escuela, por lo que se ve, ¿no? Eso es... Ahora te voy a decir. Lo que pasa es que Malvinas, esa es la avenida, es una avenida, digamos, una calle que... Ese es el Hotel Malvinas House, que es el hotel más importante de las islas, el más caro y el que viene toda la gente. Ese es el monumento a los caídos en la guerra y a lo que está atrás es la casa de gobierno de ellos, digamos, con el techito verde. Y toda esa avenida que pasa por abajo es la avenida que está del borde de la bahía. De ahí para abajo está, digamos, la bahía que da luego al mar. Y vos tienes todas... Y ahí se termina, ¿ves? Sí. Ahí no hay más nada. Y vos tienes... Ahí a la derecha también se termina un poco el pueblo, para atrás hay algunas casuchas. ¿Algún centro comercial? Hay un... O sea, lo que uno ve aquí... Eso es todo. Después tienes en el campo que le llaman ellos grandes estancias. Ellos están diciendo, igual que en la Patagonia, la estancia ha sido muchos años. Antes de que empezara el tema de la pesca, ellos debían de la cría de ovejas. La lana de las ovejas de Malvinas de exportación, la carne de exportación. Y la estancia era como una unidad productiva y ahí vivía. Los dueños no. Los dueños de la tierra vivían en Inglaterra. Los dueños estaban ahí. Vivían las familias, ¿no? Con sus hijos, con la gente que trabajaba ahí. Y todavía hay grandes estancias, ¿no? Que se siguen dedicando a la producción de ese tema. Aunque no es el principal tema. Hoy la pesca es prácticamente el 60% del presupuesto de ingreso. Después sigue el turismo. Y después la producción de lana y de carne con las ovejas, ¿no? Bien. Digo, o sea, cuando vos te encuentras con esto y dices que es una realidad prácticamente que no es nuestra. Sí. Bueno, ¿qué te da pensar, digamos? Vos dices... Y que hay que contarla. Que hay que contarla. Por eso... Digo, podemos llegar a la conclusión de que la gran metida de patas fue esa guerra. Total. Total. La gran metida de patas fue esa guerra. Te lo dicen los isleños y te lo dicen los ingleses. Yo he estado en Londres, en la Casa de la Reprensión de la Isla Malvinas, que está en Westminster, que es al lado, a poquita cuadra del Parlamento Británico, o sea, en el centro, digamos, político. Y usted dice, por suerte nos han invadido, porque si no, los ingleses estaban decidos. El modelo para entregar Malvinas es lo que hicieron con Hong Kong en el 89 después, que devolvieron Hong Kong a China en un... Y no... Y finalmente no se hizo porque lo milicó. Claro. La guerra innecesariamente. Y necesariamente no, ¿no? Era una estrategia para generar clamor popular, que se dio un mandato a su devagado, pero definitivamente no era algo para recuperar la isla, ¿no? Claro, claro. Mirá vos. Qué barba. Por otro lado, si uno se pone, mira para atrás y dice que... Que lo tiró, ¿no? Sí, sobre todo por los excombatientes, ¿no? A mí me tocó viajar con grupos de excombatientes que siguen yendo a las islas, ¿no? Muchos, muchos. Y van y está todo bien, ¿no? Eso es otra cosa importante para decir. No hay... No es que vos vas y porque sos argentino te miran raro. Claro. No. La mejor onda. Hay algunas personas que son un poco... Tienen algún resquemor. Que es la gente mayor o la que vio la guerra o la que algún soldado le ha entrado a la casa. Pero en general... Es... ¿Has encontrado testimonios de cómo vivieron esa guerra? Sí, claro. A las personas. Claro. Eso lo... O sea, hay que ponerse en lugar. Imagínate que te baje un... Que te entre por el río Dulce un... Sí. Un inflable y te bajen este tipo vestido de negro o de verde y te entran a tu casa y vos no tienes idea de qué pasa. No tienes idea de qué pasa. Claro. Obviamente que, bueno, te importa si son argentinos, checoslovacos, que son... O sea, y que no ocupó tu casa 74 días, ¿no? Por suerte, sobre todo entre los excombatientes de Argentina y los ingleses hay muchas historias de reencuentro, de reconciliación, que se conocen mucho, ¿no? Bueno, ellos te siguen... Los ingleses te siguen hablando de invasión, nosotros seguimos hablando de aquel intento de recuperación, pero ha sido un absurdo, ¿no? Desde el punto de vista que se lo veía. En todo caso, la discusión por la soberanía, bueno, pasa hoy por otros lugares y pasa hoy por otros temas y por otras líneas por las que se puede discutir, ¿no? Bien, esto lo va a ser. ¿Hay artículos ya publicados, Ernesto, a dónde puede ver la gente? Nosotros hemos empezado a sacar algunos artículos porque estamos trabajando en el libro que calculamos que en un mes vamos a tener el primer borrador, después tenemos que salir a buscar editorial y todas esas cosas. Pero hemos publicado en algunas revistas que se dedican al periodismo narrativo y a la crónica en los últimos días ha salido una sobre los casos de abuso sexual en Malvinas en la revista Tucumán Z, que la pueden googlear así como Tucumán Z, tengo una revista de crónica, y antes de ayer ha salido un perfil en revista Crisis, la revista Crisis de Buenos Aires, sobre un personaje clave que es Uki Cameron, que es la funcionaria que se retira, hoy es primero, ayer es el 31, ayer se retiró después de 30 años en su cargo de representante de Malvinas en Londres, esa es hija de una familia de territoriales muy importante de las islas, la nieta de un gobernador, un gobernador, digamos, inglés, que estaba en Malvinas, y que durante 30 años ha sido la representante de las islas en Londres, y ha sido la que ha hecho todo el laburo diplomático para mantener, digamos, el vínculo entre Inglaterra y Malvinas, que es el trabajo de la rosca subterránea, digamos, ¿no? Claro, claro. Y ella se retiró ayer, bueno, y hay un perfil sobre ella como para conocer esa historia, y el trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Tratar de contar, primero de buscar, conocer y contar todas esas historias que no conocemos para poder entender un poco mejor. Pero es el lugar que lo tenemos en la imaginación, ¿no? Es verdad. Y que no existe. Exactamente, traerlo a la realidad y a la Tierra también, ¿no? Eso es básicamente. También hay otro artículo que habla del príncipe Harfi que estuvo visitando las islas. Sí, el príncipe Harfi estuvo en las islas tiempo atrás, pero lo que ha habido, bueno, esa es una anécdota. O sea, me ha pasado que en el primer viaje, yo estaba, he llegado, ¿tenemos dos minutos para contar una anécdota? Sí, por supuesto. He llegado con una entrevista que tenía que hacer a una legisladora. Ellos tienen, el gobernador que viene de Inglaterra, y tienen un cuerpo de ocho legisladores. Y hoy lo he entrevistado a todos. Cuando llegó una, venía saliendo la gente de un cotillón detrás de la oficina, y yo miraba que salía la gente de un cotillón y me dice, tenemos un mes en inglés, we have a wedding, tenemos un casamiento. Dice, ¿a quién se casa? Le pregunto yo. Harry y Meghan me dicen, ¿no? Me dicen, Harry, hay que trabajar aquí. Y claro, y ahí me miran así como diciendo, es el príncipe, me dice, ah, perdón, qué sé yo. Y los tipos han hecho, justo en el fin de semana de casamiento, los tipos han hecho una fiesta en las islas. Tenían un muñeco de cartón de Harry y Meghan, pegaban con una gigantografía de tamaño real. Han visto el casamiento por televisión, han hecho juego, han tomado, han comido. Y ellos festejaron en las islas también. Y afectó el casamiento, ahí. Ahí está, bueno, bueno. Está bien, bueno, está bien. Estaban invitados allá, pero festejaban. Sí, aún que invitaron, de todas maneras. Está bien. Ernesto, bueno, felicitaciones por la tarea que estás haciendo, y bueno, un presente realmente hermoso, que te toca vivir también desde lo profesional, ¿no? Sí, sí. En esto pico con nosotros, sí, bueno, con esta tarea realmente importante que está realizando, sí, y también volcando, sí, en lo que va a ser su próximo libro. Ah, sí, la verdad que sí, muy interesante poder conocer, ¿no? En la vida, en Islas Malvinas, estas anécdotas también, muy interesantes, que seguramente van a estar plasmadas en el libro que próximamente ya va a estar entre nosotros. Gracias.